Una falla en los frenos habría sido la causa del accidente ocurrido este miércoles en la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, en el que murieron dos personas y otras siete resultaron heridas. Así lo informó el director de protección civil del municipio Sucre, Gabriel de Andrea, quien indicó que el accidente ocurrió a las 5 y 40 de la tarde, a la altura de la urbanización Parque Caixa-Sentido Guarenas. La gandola transportaba azúcar y perdió el control, impactando con otros tres vehículos, dos de los cuales se incendiaron. El choque produjo un derrame de combustible que alcanzó los 150 metros. Las personas heridas fueron trasladadas al hospital Domingo Luciani.